Buenas tardes, estamos viendo una de las prendas que ha sido seleccionada este año. Ortobos ha hecho 40 años, entonces es una de las prendas especiales que tenemos, que es la Merino Terry Hoodie. Como característica, nos encontramos con una prenda que la sensación interna que hay lana es espectacular, es como si fuese una toalla. Entonces es una prenda súper cómoda por dentro, súper cálida. Como podéis ver, tiene dos bolsillos ocultos en esta parte, que le hacen una prenda también muy cómoda, muy también para un uso ocasional. Pero es una prenda que se puede utilizar sobre todo a nivel alpino, ski touring, una prenda freeride, una prenda para hacer escalada. Tiene muchos detalles, tiene la parte de los logos diferentes para que se pueda ver con reflectante. Tiene el logo de 40 años aniversario, la parte interna de Ortobox. Una prenda muy elástica, es una prenda súper cómoda, es como una segunda piel, con lo cual te da una libertad de movimiento muy grande a la hora de hacer cualquier tipo de actividad. Y es una de las que ahora mismo, en este año, es algo diferente por la calidad y la suavidad que está llevando en toda la colección. Gracias. 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 Gracias.